Tu escuchas, Candelazos Tropicales No me vengas con Pérez, que le dijo la chivo en chivo Si no quieres que yo peque, no te metas tú conmigo La chiva con el chivo, peleando siempre están El chivo como es vivo, persiguiendo la va Tu escuchas, Candelazos Tropicales No me vengas con Pérez, que le dijo la chiva en chivo Tu escuchas, Candelazos Tropicales No te metas tú conmigo La chiva con el chivo, peleando siempre están El chivo como es vivo, persiguiendo la va Tu escuchas, Candelazos Tropicales La chiva con Pérez Tu escuchas, Candelazos Tropicales Tu escuchas, Candelazos Tropicales